Pero hoy yo te vengo a recordar que no fue el hombre que te llamó, fue Dios. No fue el hombre, no fue tu padre, no fue tu madre, no fue tu pastor. Sacas la rabaquía, mamá. Serabacaya, mamá, soy anamáquía, anándona. Fue Dios quien te llamó. So, yo quiero que tú te recuerdes de ese momento que Dios te señaló cuando nadie creía en ti. Sacas la rabaquía, manso. Alguien por aquí que se recuerde de ese momento. Alguien por aquí que se recuerde de ese momento. No fue el hombre que te llamó, fue Dios. Escucha bien esta alabanza. Y a lo mejor tú te encuentras como toda la letra que yo voy a mencionar en este momento. Pero recuérdate, hay un hombre que no es como cualquier hombre. Y su nombre es Jesús. Alabado sea su nombre. Fui vencido, no fue por la aflicción ni por algo sencillo. Si te lo explico con palabras, no entenderás. Fue de gran magnitud, no fue un ser natural. ¿Tú sabes qué? Me dirás afanoso, pues me la paso todo el tiempo meditando. Y gritando en medio de tu descanso. Respiro violencia y destrucción. ¿Tú sabes qué me pasó una vez? Se burlaba, me azotaba y hasta una cisterna me colocaba. ¿Tú sabes qué? Traté de callar. Era imposible renunciar, pues dentro de mí habita Jehová. No desistas, tú no puedes. Predestinado fuiste. Antes de nacer no desistas. Tú no puedes. Jeremías toma conciencia. Fui yo quien te llamé. Fui yo quien te llamé. ¿Tú sabes qué? Artificial es lo que los hombres han querido escuchar. ¿Tú sabes qué? Es tu palabra la que trae paz. El que no llere, condenación no tendrá. ¿Tú sabes qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién escuchó y estuvo atento a su palabra? Tratarán de callarte. Será imposible renunciar, pues dentro de ti habita Jehová. No desistas. Tú no puedes. Tú no puedes. Predestinado fuiste. Antes de nacer no desistas. Tú no puedes. Oh, iglesia toma conciencia. Fui yo quien te llamé. Oh, fui yo quien te llamé. Y no desistas. Tú no puedes. No desistas. Tú no puedes. No resistas. Tú no puedes. No desistas. No desistas. Tú no puedes. Predestinado fuiste. Antes de nacer no desistas. Tú no puedes. Tú no puedes. Eres mías. Toma conciencia. Fui yo quien te. Fui yo quien te llamé. Fui yo yo. Fui yo quien te. Fui yo yo quien te llamé. Fui yo yo quien te llamé. Fui yo yo quien te llamé. Fui yo yo. Fui yo yo. Dile a la mano que está a tu lado. Hoy es el día de tú volver a recordarte. Porque tú no eres cualquier persona. Tú eres un ungido. No importando la sed. Sacar, nana y a manso. No importando cuánto te acusen. Dios te está diciendo. Fui yo quien te. Fui yo yo quien te llamé. Eh, fui yo yo quien te llamé. Eh, fui yo yo. Una magia. Fui yo yo. Fui yo yo. Fui yo yo. Fui yo yo. El diablo pensó. El diablo pensó. Que tirándote con dardo. Iba a callarte la boca. Alguien que ha pasado por lucha y por prueba. Trató de bajarte las manos. Trató de decir que Dios no fue quien te llamó. Pero tú le recuerdas al diablo. ¿Y por qué todavía sigo de pie? Porque si fuera yo, hace rato estuviera en el suelo. Pero como... Pero como fue Dios. Pero como fue Dios. Pero... Pero como fue Dios. Pero como fue Dios. Pero como fue Dios. Eh, fui yo quien te. Fui yo yo quien te llamé. Fui yo yo quien te llamé. Fui yo yo quien te llamé. Evangelista, entiende, fue Dios quien te llamó Pastor, entiende, fue Dios quien te llamó No fue el hombre, dile, dile, dile No fue el hombre, no fue el hombre No fue el hombre, fue Dios Fue Dios, ¿cómo? Oh, fue Dios Y como fue Dios quien nos llamó Tú tienes la autoridad De decirle a todos los cuáculos Que se han tratado de meter en tu casa Tu tienes la autoridad De decirle al diablo que se ha metido en tu casa Ese espíritu de homosexualismo Ese espíritu de lesbianismo Ese espíritu que ha atacado a tu casa Tú tienes la autoridad De decirle al diablo fuera Fuera, fuera Toda obra de maldad Toda obra de maldad Toda obra de maldad